Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Este Costa Deportes es tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital en el que le vamos a contar cómo le ha ido a Nairo Quintana en la clásica o en la Vuelta a París-Niza que comienza este domingo 8 de marzo en territorio francés y donde el colombiano Egan Bernal defiende el título conseguido el año pasado. Increíblemente, Nairo Quintana pues apenas será su tercera participación en esta prueba francesa que es preludio al Tour de Francia y que tiene etapas incluso de la Gran Buclé en el año 2020. Nairo Quintana ha participado en el 2019, el año anterior donde fue subcampeón y también participó en el 2013 por primera vez siempre con el equipo del Team Movistar. Increíblemente también Nairo Quintana tampoco ha podido ganar una etapa en la clásica París-Niza y por supuesto ahora con su nuevo equipo. El Team Arkea pretende pues romper con el saldo negativo de no poder ganar una jornada. Su mejor ubicación hasta el momento independiente de la clasificación general ha sido el tercer lugar que obtuvo en la etapa número 7 de la versión 2013, una contrarreloj individual en el Col DC, precisamente en el lugar donde ganó la etapa reina del Tour de los Alpes Marítimos hace muy pocos días. Esa fue, digamos, la mejor ubicación de Nairo Quintana en una etapa de la París-Niza que todavía no registra triunfo para el corredor colombiano. Precisamente aquí estamos observando en ese resumen que le estamos haciendo de la actuación de Nairo Quintana la etapa del 2013, la número 7 donde quedó en la tercera casilla en esa crono escalada por debajo del australiano Ricky porque en esa época pues pulaba con el equipo del Sky con 19.16 segundos el norteamericano Andrew Talansky del Garmin a 23 y tercero colombiano Nairo Quintana del Movistar a 27 segundos. Fue la mejor ubicación de etapa para Nairo en esa carrera donde corría con los uniformes del Movistar, los uniformes verdes, ¿se acuerdan? Luego también se ubicó en el top 10 en la etapa número 5 con la llegada a la montaña de lune o a la montaña de luna más bien, traduciendo pues al español una etapa que terminaba en un puerto de primera categoría y donde Nairo Quintana se ubicó en la casilla número 8. En ese día Richie Port volvió a ganar la etapa de la París-Niza. Nairo fue octavo en un grupeto que llegó a 33 segundos del ciclista australiano que fue, por supuesto, el campeón de la carrera en ese año 2013. Fue la primera participación del colombiano con el equipo del Movistar. Estaba aprendiendo. Finalmente terminó en la casilla número 15 de la clasificación general a 3 minutos 20 segundos de Richie Port, que completó el podio con Talansky, el equipo corredor de los Estados Unidos. Después Nairo regresó en el 2019 a la París-Niza luego de un tránsito por la Tirreno Adriático donde se coronaría dos veces en la carrera italiana que es paralela prácticamente a la París-Niza y en este año pues del 2019 Nairo fue su campeón. Digamos que la mejor posición de Nairo en esa carrera del año pasado fue la número 10 en esta etapa donde llegó a 22 segundos de el español Dion Isagir. Fue exactamente la jornada número 8 en la etapa del circuito en Niza, quizás la más difícil de esta carrera que, repito, ganó el colombiano Egan Bernal. En la etapa que ganó Daniel Felipe Martínez, el colombiano también tuvo una actuación muy buena llegando en el lugar número 13, pero no llegó en el top 10. Llegó a 3 minutos 43 segundos de Daniel Felipe Martínez. Finalmente, en la clasificación de la etapa acronómetro que también iba de importante en la París-Niza, terminó en el puesto 17 a 53 segundos siendo el cuarto mejor colombiano detrás de Martínez, de Bernal y del chavito Esteban Chávez. En la clasificación general, Nairo fue subcampeón acumulando tiempo, es decir, no se destacó en ninguna etapa importante, no estuvo entre los cinco primeros, pero la acumulación de tiempo de regularidad en la carrera le permitió ser segundo a 39 segundos de Egan Bernal y seguido de Mikkel Kwiatkowski, el polaco del Sky, en esa época a 1 minuto 0-3 segundos. Bueno, cambió de nombre este año. Así ha sido la actuación de Nairo Quintana, pero Colombia ha leído bien. En la París-Niza, en términos generales, ha obtenido tres victorias individuales. La última, la de Egan Bernal, la penúltima en el 2017 con Sergio Luis Henao, actuando por el equipo del Sky en una gran carrera del Checho Henao, el ciclista antioqueño. Ganó una clasificación general por encima del corredor español Alberto Contador, que ganaba todo, ¿no? Y le sacó solamente dos segundos para obtener la victoria, en una etapa donde hubo un gran trabajo de Harlinson Pantano. Otro que ganó París-Niza fue el colombiano Carlitos Selvanadito Betancourt, y de qué manera la consiguió en el año 2013, con una gran actuación del corredor antioqueño, cuando corría por el equipo AG2R en la Mundial. Le ganó dos etapas. Ha sido el único colombiano que ganó la París-Niza ganando etapas, una de ellas al campeón del mundo, Rui Costa, al que vemos ahí, al sprint. La otra etapa también la ganó al sprint con Geraint Thomas, obteniendo esa victoria también parcial. Betancourt en ese año 2013 con AG2R en la Mundial fue el campeón seguido de Rui Costa a 14 segundos, y de el francés Artur Bichot del FDG a 20 segundos, siendo, pues, el único colombiano entre los diez primeros, ya que el otro fue José Serpa, el corredor sufreño. Y cambiamos de frente, mis amigos de Costa Deportes, en este informativo ciclístico a esta hora de la mañana en Costa Deportes, tu canal, porque se ha confirmado la realización de la Vuelta Ciclística a Chiloé en territorio chileno, la carrera más austral del mundo, es decir, la carrera que se hace más al sur del planeta Tierra tendrá participación colombiana, por supuesto, y por eso estamos destacando esta carrera que se correrá a partir del 18 de marzo. El Team Medellín, con la presencia del veterano corredor español Óscar Sevilla, que cumplió ya 43 años, tendrá, pues, la defensa del título que consiguió el año anterior, cuando el español ganó tres etapas en una carrera muy parecida a lo que hizo Jonathan Restrepo en Ruanda, que ganó cuatro, bueno, aquí Sevilla ganó tres, entre ellas la etapa a cronómetro contra reloj individual, y llevándose de manera, pues, contundente, dando un golpe sobre la mesa, el español del equipo colombiano Team Medellín, esta edición de la Vuelta a Chiloé, que también, pues, ha ganado el colombiano César Nicolás Paredes en el año 2017. Vamos a ver cómo nos va en esta edición de la Vuelta a Chiloé, que ya presentó, pues, a los equipos chilenos en días pasados. Seis equipos estarán por Chile, habrá diez equipos de carácter internacional en esta competencia, que tendrá un poco antes, el día 14, el Gran Premio de la Patagonia, que también es clasificado por la Unión Ciclista Internacional. En el año pasado, en el 2019, Sevilla fue campeón de esta carrera, con una diferencia de 41 segundos sobre el chileno Pablo Duarte del Candle Specialist de México, y tercero Fabio Duarte del Medellín a 55 segundos. Repito, Sevilla ganó tres etapas de esta hermosa competencia que se hace en el sur de Chile. Y otra noticia, mis amigos de Costa Deportes, tienen que ver con Darwin, el Puma, Atapuma, que tendrá, pues, la capitanía del equipo Colombia Tierra de Atletas, GW, que partirá a Europa rumbo a su primera gira en el viejo continente en la temporada 2020. El equipo estará en varias carreras, especialmente en territorio de Croacia, y hará parte de otros competencias en Italia, y apunta también a la Vuelta Asturias. La séptimana, Copi Bartali y la Vuelta Asturias serán, digamos, los puntos o las carreras más importantes que estará el equipo colombiano patrocinado por Coldeportes. Además, de Atapuma, también lleva a el sprinter barranquillero Nelson Soto, después de que Nelson estuviera en el equipo Caja Rural el año pasado, y además también tendrá a los nareñenses Hernán Aguirre y Óscar Quiroz, y una nómina interesante de corredores sub-23, como Diego Camargo y Jesús David Peña. Buena, buen viento y buena mar, el equipo colombiano Tierra de Atletas, que estará partiendo a Europa este día jueves, buscando consagrarse en estas carreras importantes del viejo continente. Esperemos que debuten con pie derecho, tienen condiciones, tienen una nómina de corredores experimentados con condiciones y que le pueden entregar grandes triunfos parciales al ciclismo colombiano en esta temporada 2020 que ha comenzado de manera maravillosa, mis amigos de Coldeportes, es tu canal. Gracias por ver el video.